Estamos en la finca La Porcelana. ¿De quién era? ¿De quién era la finca? De una colombiana que la mataron. Estamos entrando a la casa. A una de las casas. Vimos los rastros de que era Yeye. Aires. Ven yo enfoco. Adentro. A una de las casas. Vemos un cuarto que está... Sí, ahí está temblando. Para allá adentro ya no podemos avanzar más porque... Vamos a seguir avanzando. A una puerta. ¿Qué puerta? De que salga el demonio. Cuatro. Ahora la para ver. Empúgala. Ahí vemos un cuarto. Chequeen, chequeen, chequeen. El cuarto, perdón, del lado loco. Te lo va para YouTube. Ese es como un baño, ¿no? Sí, para yo. Sí, ese es un baño, ese es un baño. Vamos a ver si aquí va.